Hoy en el Día de Europa se va a estar realizando una actividad y Cami está en ese preciso lugar, así que te damos paso Cami. Hola amigos, bueno Cuca, como decías vos, el Día de Europa fue el 9 de mayo, pero estamos en el mes de Europa y estamos en este momento con el embajador Carl Otto Koenig para que nos cuente un poco por qué estamos en Ceprodi, qué es lo que está ocurriendo en este momento aquí en Ceprodi. Ceprodi es el ganador o la ganadora del Premio de Derechos Humanos, es un premio que hemos creado hace dos, tres años y ellos son los ganadores del año pasado porque hacen un buen trabajo especialmente para apoyar a familias que necesitan apoyo. Y como ya usted mencionó, este año celebramos el Día de Europa, es el 9 de mayo, el 9 de mayo 50, en el año 50 empezó la integración europea y normalmente es para nosotros también un evento grande que festejamos con una recepción, pero por la pandemia es imposible. Entonces hemos decidido dedicar una parte de nuestros fondos a este proyecto de entregar canastas de alimentos a mujeres apoyadas por Ceprodi porque Ceprodi hace un buen trabajo y tenemos la confección que así invertimos de manera más buena y más justa y repetimos este acto también jueves por la mañana y acá en Montevideo, cerca del cerro hay una escuela que se llama Unión Europea y ahí también vamos a entregar canastas y me alegro mucho que Leonora Ponce de León está presente porque con ella cooperamos dentro de su proyecto Sembrando. ¿Las dos organizaciones fueron elegidas al azar o cómo eligieron las dos organizaciones que se verán beneficiadas por las canastas? No, Ceprodi es la organización ganadora de nuestro premio de derechos humanos y sabemos que es un buen trabajo que se hace acá. Entonces es una decisión en criterios de calidad y este colegio de la Unión Europea ya el nombre dice todo, tenemos una relación afectiva, es una anécdota porque hace muchos años los alumnos de este colegio han visto el stand de la Unión Europea en la expo de Montevideo y decidieron llamarse a la Unión Europea y la Unión Europea lo aceptó y pues ya lo hicimos en el año pasado y lo repetimos es un barrio también donde hay pobreza, no hay trabajo y hay familias que necesitan de verdad apoyo. En un año que no existe COVID, fuera de lo que estamos viviendo estos últimos meses, ¿cómo se celebra el Día de Europa? Es como para nosotros, como la fiesta nacional de la Unión Europea, invitamos este día a mucha gente de la política, de la economía, de la cultura como una embajada, somos una embajada para festejarlo y en este mes siempre organizamos actos culturales, por ejemplo el cine europeo lo hacemos este año también, pero de manera digital, hubo un concierto, tampoco no es posible este año pero hemos organizado un concurso de dibujos y hacemos eventos como este. Embajador, muchísimas gracias, un gusto conversar con usted. El placer es mío, muchísimas gracias. Y la tenemos por acá a Loli Ponce de León que está charlando, me voy a meter en esta charla entre mujeres, ¿cómo andan? ¿En qué conversa? ¿Le estaba diciendo algo en este momento? Que le estaba comentando que gracias acá, yo y casi todas las compañeras pudimos salir adelante. En mi caso fue un día pasar por acá y no tener salida a ningún lado, entrar y encontrar una familia que hasta el día de hoy, yo perdí mi madre hace tres meses y acá encontré el apoyo. Yo, es como que si fueran todos una familia. Contanos de tu familia. Tengo un hijo de 22 años, una nena de 14, soy abuela de un nieto de cuatro días y gracias a CAME, a toda la directora, a todas las compañeras de acá, encontré las ganas de vivir de vuelta. Qué divina historia, ¿cómo te llamás? Natalia Rodríguez. Natalia, gracias por compartir con nosotros. Lo que me gustaría decir es que las mujeres no se sientan solas, porque así como yo encontré acá, tenemos un apoyo que de repente uno se siente que no podés contar, no sabés para dónde escapar. Hay muchos casos de violencia, en mi caso yo lo pasé también, pero digo, podemos salir adelante. Tremendo, tremendo. Gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, Loli, me imagino que vos conocés muchos casos de mujeres que salen adelante, que se contactan contigo para contarte sus experiencias. ¿Cómo es para vos estar en este día tan especial aquí en CEPRODI? Nosotros a CEPRODI hemos venido ya varias veces. La obra que hacen desde acá es muy importante, porque así como Natalia recién contaba, ella es madre, abuela, joven, acá se pudo formar, estudió peluquería, hoy en día sabe hacer brushing, que recién contaba, y algunos otros oficios más dentro de la peluquería. Y encuentran una familia, encuentran unión, entienden lo que es el estar acompañado, contenido. Y este tipo de organizaciones y lugares son fundamentales para sentirse, sentir eso, ¿no? Sentir una familia fuera de la familia y sentirse contenido. Y empezar a poderse formar en un lugar en donde uno de repente no tiene las herramientas y no sabe que tampoco lo puede hacer. Entonces, tener el conocimiento de que existen este tipo de obras y este tipo de lugares es muy bueno darle visibilidad. Así que siempre es muy lindo venir a CEPRODI y encontrarnos con nuevas experiencias, nuevos testamentos, nuevos testimonios, perdón, y que nos cuenten sus nuevos logros, sobre todo. ¿Cuál es el objetivo primordial para vos de las organizaciones que apoyan también a los sectores quizás más vulnerables? Y justamente eso, generar herramientas. Yo digo que cada uno cuando va desarrollando esas herramientas y esos nuevos oficios de los cuales uno puede ir creciendo gracias a eso, va generando independencia. Y es la verdadera libertad. A medida uno que va generando la libertad propia, el poderse mover libremente en el ámbito laboral, el poder elegir lo que uno quiera hacer y no solamente lo que le toca, es la verdadera libertad. Y cuando uno encuentra un lugar encima que los pueden formar y que te dan formación gracias a eso, uno descubre como un mundo distinto. Y hay que alentar, hay que alentar a que se acerquen a este tipo de organizaciones. Porque uno descubre mundos que no saben que existen. Así que a las que nos estén escuchando, que se acerquen. Y que todavía las que no dieron el paso, que lo den. Porque realmente encuentran una familia no sanguínea que las van a ayudar. Espectacular. Mil gracias, Lorena. Sabíamos que estabas hablando, que estabas dando en este momento una charla, una motivación a todas estas mujeres valientes que están aquí, algunas con sus hijos, otras esperando un siguiente hijo, que algunas están embarazadas. Y divinas las palabras que diste, de mucha motivación. Y bueno, también la historia de Natalia y seguro muchas historias más que acompañadas de tu ayuda, de tus palabras, seguro dan más fuerzas. Ojalá que sí, ojalá que sirva para eso. Y que muchas mujeres valientes se animen a darse paso, a dar el paso de seguirse formando. Y que el conocimiento no ocupa, pero sí da oportunidades y sí nos hace crecer. Nos hace crecer en el alma, pero sobre todo nos da más seguridad. Y la seguridad mueve montañas. Divino. Gracias. Un placer tenerte en Desayunos Informales. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Especable, Cami. Tremenda labor que hace en CEPRODI. Eso, contarles que CEPRODI es una organización no gubernamental que trabaja hace más de 20 años con madres solteras. Y justamente lo que intenta hacer es brindarles herramientas a mujeres que se encuentran solas en situaciones de extrema vulnerabilidad. En una gran mayoría escapando de situaciones de violencia. Y bueno, la manera que tienen de poder salir de contextos muy difíciles es teniendo una profesión, una herramienta, algo para poder trabajar. Allí les dan diferentes talleres de capacitación. Las ayudan a cuidar a sus hijos. Les dan asesoramiento y apoyo psicológico, social. Las conectan con las redes del Estado que muchas veces no conocen que pueden tener beneficios, que las ayudan a salir adelante. Y se genera eso, ¿no? Esa contención tan necesaria en momentos donde mujeres realmente se sienten muy solas. Muy solas y vienen de muchas generaciones de mujeres solas soportando cosas que no tienen que soportar, sufriendo violencia, sufriendo mucha discriminación y pobreza. Entonces, bueno, un abrazo y un aplauso. Y si pueden acercarse a CEPRO y apoyar con lo que sea, siempre es más que bienvenido. Tienen también distintas jornadas de ferias americanas para juntar fondos. Bueno, hay muchas formas de ayudar a esta organización que trabaja de forma muy seria con estas mujeres hace muchos años. Invejable.